Lleva unas horas fuera del PP y los suyos apenas se han inmutado. Muchos estaban hoy en el Congreso, pero han esquivado las preguntas sobre Rodrigo Rato. Llega el presidente, saluda al funcionario, a las cámaras, pero dentro pasa de los micrófonos. Buenos días, se ven acá. La vicepresidenta tampoco opina. Parece bien que Rato ya ha anunciado que se suspende la distancia temporalmente. Otoro sonríe para la foto y en el pasillo no suelta prenda. Ni siquiera el que ocupa ahora la cartera que un día fue de Rato, el ministro de Economía, va más allá del saludo. Y los que no han podido zafarse de las cámaras han dejado una respuesta protocolaria. Creo que ha tomado una decisión sensata. Ha hecho lo que ha considerado mejor, tanto para él como para el partido. La oposición, en cambio, ha sido mucho menos benevolente. Bueno, esto de Rato se ha resuelto al más puro estilo Rajoy, que es que otros tomen la decisión por él. Creen que el retiro temporal es la forma que tiene el PP de escurrir el escándalo. El señor Rajoy sigue escondido detrás de una columna, no quiere escuchar, no quiere ver, no quiere investigar. Esto de la suspensión temporal, ¿me voy o no me voy o qué es? Pero yo creo que esto se está haciendo para que no haya expediente. Que no lo habrá. Génova ha anunciado que no seguirá investigando al expresidente de Bankia porque ya no es militante. Rato se marchó antes de que pudieran echarle, pero en su carta de renuncia dejó bien claro que por ahora es temporal y que él se siente inocente.